En resumen, el secuestro disminuyó 56.62%, el robo en diversas modalidades disminuyó 26.46%, el robo de vehículo disminuyó 30.54%, el robo a transeúnte 22.87% y el robo a casa habitación 17.2% en relación con el periodo anterior, colocándose Veracruz en el número 22 a nivel nacional. Por eso decimos que también la estrategia para disminuir los homicidios en el Estado está rindiendo frutos en este gobierno. Y también decir que uno de los delitos, otros de los delitos que más lesionan a la población y que más afectan es el secuestro y la extorsión que, como decíamos, va a la baja. Finalmente decir que el trabajo en el país y en la entidad es intenso y se está reflejando en las cifras. Esto nos convoca a trabajar con mayor compromiso en los municipios que aún concentran algún tipo de incidencia delictiva en la entidad.